La hora exitosa noticia a las 4 de la tarde, 43 minutos. Y las enfermedades raras son enfermedades con una alta tasa de mortalidad, pero de baja prevalencia. Por lo general, comportan una evolución crónica muy severa con múltiples deficiencias motoras, sensoriales y cognitivas. Escuchemos las declaraciones hablando específicamente del tema. El mes de febrero es un mes muy especial. El 28 de febrero conmemoramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Pero qué son las enfermedades raras? Las enfermedades raras son enfermedades que tienen una baja prevalencia en la población general. Es decir, afectan a un grupo pequeño de personas. Y a diferencia de las enfermedades de alta prevalencia, como la hipertensión, la diabetes o las cardiopatías, se conoce poco de las enfermedades raras y por ende las mismas son poco visibles. El diagnóstico de una enfermedad rara es difícil. Muchas veces los pacientes que padecen una enfermedad rara tienen un transitar muy largo, que inclusive puede llegar a los 7, a los 10 años antes de tener un diagnóstico certero. Hoy por hoy se estima que aproximadamente 350 millones de personas a nivel global padecen una enfermedad rara. Estas enfermedades raras pueden tener distintos orígenes. Hasta un 80% pueden tener un origen genético. Pero hay también enfermedades raras de origen metabólico, infeccioso, tóxico. Quizás un elemento importante a destacar es que al ser estas enfermedades raras, muchas de ellas de origen genético, el 85% de los pacientes aproximadamente presentan las primeras manifestaciones en la infancia. Es decir, afectan a muchos niños en general. El diagnóstico de una enfermedad rara es difícil, pero un diagnóstico temprano y certero, en el caso en el que exista una terapia específica disponible, puede cambiar completamente la vida de un paciente. No solo ayudándolo a tener una mejor calidad de vida, sino también a llegar a tener una expectativa de vida que puede igualar a la de la población general. Es importante destacar que aunque la definición epidemiológica de una enfermedad como rara, con base en la prevalencia, puede variar entre distintas regiones y países, por lo general se acepta que para catalogar una enfermedad como rara, debe afectar a un número muy limitado de personas. 4 de la tarde, 45 minutos, la hora exitosa noticias. Una pausa para publicidad y al regreso hay más noticias. Aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.